Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias de verdad, muchas gracias a la gente, a la gente de Catalupe. Y la gente acá es muy hospitalaria. Allá tenemos una cita mañana, a las 8. Ayer, en mi casa, Argentina. Queridos amigos de CocoTrips, para quien no me conoce, mi nombre es Coco Maggio y esto es mi blog de viajes. Estoy en uno de los viajes más locos, inéditos e increíbles de mi vida. En este momento me encuentro en Doha, Qatar. A mis espaldas tengo el estadio de Luceil, en donde mañana se va a jugar la gran final del mundial. La FIFA World Cup entre Francia y Argentina. Hemos llegado para cubrir este partido tan, pero tan importante. Bueno, están rezando. Estamos en un país árabe y ahí están convocando al rezo desde las mezquitas cercanas. Mirá, 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 ahí está, ahí está. ¿Se escucha? Luego de esta pausa que hemos hecho por los rezos, te cuento que estoy en el barrio de Luceil, que es un barrio nuevo, que se ha hecho especialmente para el mundial. Tiene el mismo nombre que el estadio, obviamente. Y miren dónde estamos, por favor. Estoy con un grupo de chicos argentinos que vienen desde Madrid. Y se han hecho amigos de la gente local. De Mohamad. Mohamad. Mirá, mirá, mirá. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por... Muy, muy feliz. ¿Estás feliz? Muy feliz cuando viste a mi casa. ¿Estás de Qatar? Sí, de Qatar. ¿Y cómo te sientes con el World Cup aquí en tu país? Me siento más y más feliz porque veo más países que vienen a mi país, ¿sabes? Estoy muy, muy, muy feliz. ¿Tomorrow, en este estadio que estamos viendo ahora... Sí, tengo un gran campeonato. Un gran campeonato, muy importante. Sí, sí, sí. Pero también yo, con Argentina. ¿Sí? No es porque de Qatar. No, no, no. Sí, yo tengo... todos mis hijos. Ellos van a ir a mi casa en mi casa. Argentina, Argentina... ¿Cuántos hijos? Tengo cuatro. Dicen que tiene cuatro hijos y que ayer estaban... en su casa todos alentando por Argentina y por Messi. Sí, Messi. No lo asust ¿Cómo se dice Inshallah? Inshallah 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 es una palabra que usan los árabes para decir Dios proveerá I hope to miss a win tomorrow God will provide Inshallah Y estamos... What is this tent? ¿Qué es esta carta? Hema 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 Es un lugar de reunión, es una tienda Y mira, está con la bandera de Argentina, de México, de Arabia Saudita y Brasil Especialmente para el World Cup ¿Qué haces Brian? ¿Cómo anda papá? ¿Todo bien? Saludos para la gente de donde? Para toda la gente de Argentina, para mi familia en especial y bueno para todos mis amigos que tengo en Madrid Para la gente del sur también También, para la gente del sur también, sí Aguante el todo que pasa A Faisal lo conocimos en el partido con México que nosotros tuvimos acá Nos invitó a tomar unos té y todo Bueno, estuvimos acá conociéndolos a ellos Y bueno, nada, hoy necesitamos entrada y... Y nos habló y nos dijo que tenían los tickets y... Acordamos un precio y bueno, acá estamos, le vinimos a comprar 6 entradas ¿Qué tal la gente de Catar, los cataríes? ¿Vos tuviste las primeras ruedas? Ya más o menos conocés Y la gente acá es muy hospitalaria No conocimos mucho tampoco porque... No es que te cruzas con cataríes todo el tiempo acá Son pocos Son pocos cataríes, entonces... La gente muy hospitalaria, la verdad que... Por lo menos nos conocimos a ellos y nos trataron muy bien Nos trataron muy bien, imaginate que... Nos hablaron ellos para... Me hablaron a mí para decirme que tenía entrada y que si necesitábamos Que bueno, que... Que llegamos a un negocio y... Y acá estamos Allá tenemos una cita mañana, a las 8 Y ahora acomodazo mirando... Croacia... Marruecos... Hermos... Un saludo para todos Jajaja Mirá los autos que tiene... Dos jeeps para el desierto... Un Aston Martin deportivo... Que lo toco... Le toco en las naricitas... Mirá, mirá, mirá... Se le... Lo chocó... Lo tiene pintadito... Mirá, mirá, mirá... Chocó... Chocó el Aston Martin... Un Mercedes AMG... Un Audi A6... Acá un Mustang de colección... Tiene... Otra camioneta... 4x4... Acá el 4x4... Y otro Mercedes... No están pasando por problemas económicos... Impresionante... Y a pesar de ser gente con... Un buen pasar y adinerada... Nos reciben bien... Digo... No porque vaya a ser rico... Vas a recibir más a la gente... Pero hay una humildad... Una hospitalidad... Como decía Brian... Impresionante... Y estoy muy, muy emocionado de estar acá... Estoy muy feliz... Quiero agradecerle a todos ustedes... Que estuvieron... Sobre todo en Instagram... Poniéndome comentarios... De apoyo... La verdad que llegar acá... Es muy, pero muy costoso... Chicos... Muy, pero muy costoso... Pero estoy muy feliz... Mirá dónde estamos... A puertas de vivir... La fiesta más grande del mundo... Mañana... Con fe... Ojalá... Vamos a querer en este equipo... Vamos a querer en Leo Messi... Y mientras tanto... Disfrutamos acá... Estar en medio del desierto... Con los amigos... Con Muhammad... Con Faisal... Ven el partido... Tercer y cuarto puesto... De esta manera... De esta manera... Uff... Nice... Me convidaron un tecito... Good... Me dice... Tecito, ahora ve... Te presento a Alex de Escobar... ¿Cómo andamos? Todo bien Coco... ¿Vos? Todo tranqui... Todo tranqui... Acá disfrutando un tecito... Frente al Usail... ¿Qué te parece? ¿Primera vez en Qatar? Primera vez... A 24 horas del sueño máximo... Si vos la verdad... Estoy preguntando a todos... Si es de verdad o no... Es un cuento... Esto es un cuento... Tal cual... Es un Mercedes... Mirá, mirá, mirá... Mirá, mirá... Claro, desde chiquito... Desde chiquito... Ya saben manejar el Mercedes... Desde chiquito... Eso es lo importante... Y te digo que son bien relajados... Porque... Estábamos acá en la casa... Mirá, mirá... ¿Cómo estás? Mirá, mirá... Ahí está... Y acá tiene una entradita... Al costado... Mirá... La chilla... Juca... Le dicen en algunos lugares... Es una especie de gimnasio... Terrible... Milísimo... ¡Mohammed! Hola, Habibi... Hola... ¡El jim! Oh, this is very special... Sacó así... Sacó de la nada... Mirá... Una de Argentina... Mahaba... Salam aleykoum... Mahabou... Afuera de mi propiedad... Afuera de mi propiedad, papá... Faisal, ¿esto es tu lugar? Sí, bienvenido. Gracias por tu hospitalidad. Bienvenido. ¿Estás contento de hostar la World Cup? Sí, por supuesto. Faisal, hay una conexión especial entre Argentina y Qatar. Hay una conexión especial entre Qatar. Estamos de otra parte del mundo, pero todavía somos familiares. Sí, yo te conocí mucho tiempo. Qué lindo. Dice que siente que me conoce desde hace mucho tiempo. Gracias, hermano. Nos vemos mañana. Ya, mañana es el día. ¿Qué es este lugar? Este es llamado Tent. Lo usamos durante mucho tiempo, antes de que teníamos casas. ¿Bedwins? Sí, bedwins. Como mi abuelo vivía en esta tent. ¿En serio? Sí, mi abuelo. Nos dice que esto es una costumbre antigua, que su abuelo vivía en este tipo de tiendas. Pero no todavía, ¿no? No, todos tenemos casas, balas. Un acondicionador. Sí, por supuesto. Después de combustible, encontramos combustible. Luego estudiamos más. Nos cuidamos de nuestra educación. Por ejemplo, soy un piloto. Mi hermano es ingeniero. ¿Tienes un piloto? Sí. ¿Cuál piloto? ¿Estás jugando? Clasificado. ¿Eh? Clasificado. Perdón, 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 perdón. Eso no se podía contar. Pero me cuento un poquito. Faisal me está contando una parte de la historia de Qatar. que es que, en los 50's, encontraron gas y petróleo. Cambió completamente la realidad del país. Y ahora hay mucho dinero, evidentemente. Hay solamente 300.000 Qataríes. Y ellos, bueno, invirtieron, el gobierno invirtió el dinero en educación, en mejorar. Y él me dice, yo estudié, mis hermanos estudiaron, mi papá estudió. Y de esa manera, no más 10. No más 10. No más 10. Sí. Solo para el condicionero. Solo para el condicionero. Sí, sí. familia, amigos. Sí, familia, amigos. Estamos sentimos, conversamos, bebemos un café, un café, un café con leche y eso. Dice que se juntan acá, vienen amigos, familia, tecito, comida. Tranquilo. No hay alcohol. No hay alcohol, no. No hay alcohol. No, no. No hay alcohol. Even if you travel outside for example, I'm studying, I was studying in the UK and the US. But I never, we don't like. Está bien. Dice que él estudió en Inglaterra, que estudió Estados Unidos, y que el alcohol no le gusta. Y cuando va a otros países y cuando vivió en otros países él no necesitaba, no le gusta tomar alcohol ¿Qué piensas de la World Cup sin alcohol? ¿Qué piensas? Yo llegué hoy. Me preguntan, ¿qué pensás en la Mundial sin alcohol? Llegué hoy. Puedes disfrutar de todo y sentir todo sin alcohol. Es diferente. Es diferente. Es más seguro para las mujeres y para todos. Claro, dicen más seguro, es verdad. Los chicos que están acá me decían, la gente se pica todo, pero como no hay alcohol están todos más tranquilos, no hay esa violencia que por ahí hay en algunos lugares de Latinoamérica, en Argentina muchas veces pasa y en cambio ahora sin alcohol están como más tranquilos los muchachos. Gracias. Ahí te va haciendo la entrega a Faisal. ¡Faisal! ¡Faisal! ¡Pulletamos! 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 Muchas gracias a la gente, a la gente de Qatar Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias de verdad, muchas gracias a la gente, a la gente de Qatar. De Cocotri, vamos a la gente de Cocotri viejo. Vamos los pibes. Yo creo que va así, ¿no? Escuchame, de Cucho de los Auténticos al Sultán de Luné. Al Mustapha del Bargua. Al Mustapha del Bargua. Van a escuchar que hacemos mucha referencia al Bargua. Es una ciudad que han hecho para recibir a la gente, para hostear a la gente acá en el Mundial, que está como ahora, es el lugar más económico y es donde está la mayoría de los argentinos, por eso hablan mucho del Bargua, que es donde están quedando los chicos. Mañana vamos a ir a recorrer, vamos a recorrer el Bargua, les vamos a mostrar todo. Se hacen asados, se hacen lechones. Así que suscríbete al canal y dale like a la campanita porque si no te lo perdes mañana. Pele, 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 pele. Como te voy a emplear el doque así eh? Me quiero poner en la barra de brama ahí eh? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias a la gente A la gente My friend Como la truata Como la truata This is traditional What's your name? His name is pistachio y cake Boscuit, biscoit Ah, good? Espectacular Espectacular Muan, nice Esto me voy a ayudar Espectacular Cursita de pistachio con miel Muy bueno Aparte de un hambre ¿Y esto qué es? Manteca de mani, mirá este De pistachio también Está rica, es menta Mirá cómo nos atienden Nos dan agüita Bocaditos Positos, televisión El amor y la hospitalidad De los qataríes Increíble Vamos a entrar a la carpa, mirá Mirá Este espacio familiar De encuentro Con amigos Con las banderas favoritas De ellos Obviamente la argentina La tienen bien arriba A Messi lo tienen Como ídolo Y como me contaban acá Sienten que hay una conexión Muy especial Con los latinos Con los argentinos Esa calidez Esa cosa Familiera Amistad Amigos La tienen igual que nosotros Y por eso nos están recibiendo De esta manera tan increíble Desinteresada Sobre todo La verdad que estoy muy emocionado De estar acá Para mí es un sueño Culpido No fue fácil realmente Pero quiero agradecer Especialmente A Xiaomi TV Que me ha Tomado como Enviado especial En este viaje Para vivir la final de cerca Hemos vivido realmente Todo el mundial de cerca Gracias a la Xiaomi TV Que tenemos en la milonga Una televisión 75 pulgadas Con un sonido increíble Que hace que te sientas Como en el estadio Y cuando Argentina Llegó a la final Hemos decidido De manera conjunta Que lo mejor era venir A verlo acá Para que ustedes estén Más y más cerca del mundial Espero que les haya gustado Este video Vamos a seguir subiendo videos En Doha, Qatar Así que no olviden Suscribirse al canal Darle like a la campanita Y realmente agradecido Por el apoyo Agradecido por estar acá No es fácil Vamos mañana Vamos a Argentina